¡Hey! ¿Cómo dice Pah? Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a traer tres mazos muy fáciles de jugar para que puedan ganar sus 15 victorias, puedan desbloquear sus recompensas y con 500 gemas comprar a partir de que hayan desbloqueado las 15. Es más que rentable y lo puedan conseguir. Muy importante, juegan entre el primer y el segundo día del torneo, siempre es lo mejor, es muy recomendable. Porque en el primer día todos están pusheando muchos pros, el contenido, etc. En el segundo es un día bastante bueno para poder jugar un poco más calmado, así mismo como el tercer día. Nunca se esperen hasta el mero final. Vamos a pasar rápido con los mazos. Es este mazo de P.E.K.K.A. con pescador. Como hay muchas montacarneras, muchas cosas por aquí, este mazo con veneno, con pescador nos va a venir bastante bien. Va igual de bien contra cementerio. Va bien contra muchas cosas terrestres, con lo cual está súper bien. Vamos a tener este mazo de Sabueso de Racco de Esqueleto. Mazo con el que me humilló, me la metió. Chi Pompeyo, la pompoya. Y vamos a jugar con este mazo de Acaklutas que es bastante bueno. Así que oigan, les voy a dejar los links acá abajo. Vámonos a las partidas. ¡Perfecto! ¡Hey, brother! Me recuerda la canción de Aviciii, muy buena. Me encanta Aviciii. Y estamos jugando contra Hey, brother. Empezamos con el mazo de Acaklutas. No les dejé sustituciones esta vez en el video porque no mamen, licenciados. Es torneo real, con lo cual tienen las cartas todas disponibles. Igual si lo pueden copiar, va genial. Puede meter bola de fuego por el guapo y de igual manera les va a ir Gucci, ¿no? Lo que viene siendo el macito. Para empezar, le voy a poner la polla en toda la cara. ¡Oh! Y me sacó la lengua, ¿eh? ¡Ay! Esto... Le saco la polla y me saca la lengua. Eso lo he visto yo en algún lugar antes. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Creo que podemos ciclar espíritu. Tener cuidado con ciclar espíritu porque no se puede activar. Pero bueno, con este mazo no lo veo gran problema. Voy a tirar simplemente un forzudo que él se active. Está bien. Es más, si se activa, va a liciar el elixir. Con lo cual me va a dar ventaja a mí. O sea, ok. No hay ningún problema, mi amor. Eh, miren. Me gusta cargar este push mucho con este macito. Y es que solo metes reclutas en el puente, literal. Tienes un forzudo, unos electrocutadores. Y es que literalmente puedes hacer esto. Vas tres reclutas con dos apis y tres reclutas con el duende este mamado. Con lo cual, eh... Es bastante molesto defender especialmente en el por uno. Porque es que casi no hay elixir. Y está bien. A ver, me van a decir. Habría pinche combo sin manos, cabrón. Y yo te diré. Ey, efectivamente, no tiene manos. Pero ustedes tampoco. Y yo lo que quiero es que ganen. Así que me vale madre si tiene manos o no tiene manos. Yo lo que quiero... Oigan, es que saquen sus 15 victorias y digas. Pinche pelón, toma. Te mereces tu like. O que vengan a insultarme y me digan. Pinche pelón, güey. Me encontré tu mazo, cabrón. Y me hizo cagada. Te odio. Igual, porque luego hay gente que viene. Y me echa la culpa de que perdieron. Y yo así de... Y yo así de... Yo así de... De hecho, justo lo que quería. Justo lo que quería. Que los que me siguen, les ganen a ustedes. Y a los de Benjub. Y a todos esos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo modales. Yo no fui criado con el bien. No soy guapo. No soy español. ¿Qué les puedo decir? Muchas cosas. Defendemos bastante bien por acá. Vamos a meter un espíritu. Y miren al otro lado, güey. Vamos a comer el daño de eso. La verdad, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el oponente tiene peca. Con lo cual... Bueno, te digo que oscuro en esta ocasión. Eh... El daño de los puertos siempre es bastante bueno. Me está pitando. No mames. Me estoy grabando. Eh... Bien. Perfecto. Vamos a hacer unos electrocutadores por aquí. El oponente que tiene cementerio. Que yo ya lo veía venir, la verdad. Vamos a meter un... El daño de los puertos porque creo que lo va a congelar. Efectivamente. No, mi amor. Me activaste hasta la central. Te pasa por chino, cabrón. Te va a llevar... No te voy a decir que te va a llevar, pero te va a llevar todo. Eja. Bueno, aquí nos puede meter un buen tornado. De hecho, pinche verdugo. Parece carnicero, loco. Te está llevando a todos a diestra y siniestra. Mami men. Que pendio chido. Mami men. Ok, bien. Probablemente... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a poner los electrocutadores aquí. Y vamos a meter lo que viene siendo un muy buen barrio de bárbaros. El espíritu eléctrico igual es bastante bueno para poder limpiar lo que viene siendo cementerios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ay, Dios. Ay, Dios. Como en cuanto a esa madre... Lo estoy dejando... Ya sé. Ya sé que van a decir. Pelón. Te van a chingar, cabrón. Yo les voy a decir. Ey, ya lo dejé vivir mucho tiempo. Ahorita lo voy a matar este puerto. Ahorita lo voy a matar. Y es que miren la presión a doble líneas. Es bastante buena. Acá está el tornado. Si la máquina no le tira la torre, la vamos a tirar por la derecha bastante fácil. No creo que él pueda hacer nada para salvarlo. ¡Ea! Le pongo la polla. ¡Ja, ja! Vámonos. La siguiente partida, maestro. Perfecto. Ministro. 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 Y ministra. Hace por si hay alguna chica por acá. Vamos a jugar esta partida nuevamente con este mazo. Y de ahí ya vamos a cambiar. De momento. Muy bien. Primeras jugadas. ¿Cómo me gusta iniciar con el forzudo? Puedo ponerlo aquí. Si tiene electrocutadores, les recomendaría ponerlo aquí. Y no pónganlo acá. Este posicionamiento jala tanto montapuercos como gigantes, ¿no? Obviamente. Puerquitos reales, etc. Leñadores. Magos. Cualquier chingadera que puedas imaginarte. Esa madre las jala. Es como un pinche imán con un weight verde casi desnudo, ¿eh? Jesús. No, mi amor. A ver. Hay de dos. Podría ir con unos percos ahí para proteger esta pieza. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pedo. A ver, güey. Bien. Lanza fuegos. Mi amor. Voy a echar unas flechas. Bien. Perfecto. A la chingada. Pilín. A ver. Podríamos hacer... Hoy ando creativo, ¿eh? Hoy ando modo creativo. DJ Mario estaría orgulloso. Bueno. Creo que... Quería activar. La verdad les digo algo. Quería activar. Creo que al final... Obviamente. Ya no se pudo. Pero podemos activar tirando un barril de barbaros aquí en el centro. Y de ahí un espíritu acá. O un espíritu acá. Y un barril de barbaros muy bien taineado. Bien. ¿Qué les puedo decir que tiene el oponente? Tiene un mazo de cagar. Básicamente. Así más o menos. Ay, güey. Vamos a tener que meter un espíritu acá. Perfecto. Este espíritu. Creo que... Güey. Creo que solo recibimos un golpe. Con lo cual es todo súper bien. Vamos a hacer el combo kamikaze. El combo muñón. Porque esta madre no necesita manos. Simplemente, miren. Vamos a hacer el combo muñón. Ok. Efectivamente. Lo metemos por acá. El oponente tiene a caballero. Sí. Pero no va a poder defender todo. Háganme caso, güey. Yo fui a la universidad, hijo. Yo fui a la universidad, padre. Tira bola por allá, eh. Bien. Si bien que hendió... Miren. O sea, ya clavamos dañito, eh. Y no tiene bola para la máquina. Lo cual está súper bien. A ver. Me gustaría usar el barril de barbaros por acá. Pero el oponente sí que tiene... Lo que viene siendo el barril de lunes. Con lo cual, mejor no. Pinches Brian nos van a asaltar, lopo. Y no queremos eso, men. Eh. ¿Qué les diría? Ahorita mismo, eh. Reseteen. ¿Qué es resetear? Volver a ir desde atrás. Perfecto. Con lo cual vamos a ir desde atrás nuevamente. No tenemos bola de fuego. Pueden meter bola de fuego por flechas. Con lo cual. Oye. Esa bruja va a estar chingando bastante. No lo vamos a negar. Eh. Vamos a ir con unos jacutas aquí, ¿no? Vamos a ver que... Que show, ¿no? Que show. Vamos a ver que show. Que show, que show, que show. Voy a esperar unas flechas para darle a todo esto. Perfecto. Lo oponente que nos tira ahí esa madre. Ok. Perfecto. ¿Dónde hay problema? Miren, con un forzudo. Miren dónde lo vamos a poner, el forzudo. Perfecto. Aquí va a jalar. Eh. Va a jalar. Ahora sí que va a jalar. Va a jalar macizo. Va a jalar igual todo. Con lo cual está súper bien. Bien, muy bien. Nos tiene una bola de fuego el oponente. Con lo cual. Creo que mejor vamos a ir desde atrás. La bruja que nos va a dar un par de golpes técnicos. Pero bueno. Ya necesitaba que alguien me tocara. Vamos a ir con unos jacutos por acá. Muy bien. Y a ver. No, no, no. Ok. Esas eran unas olechas en el espíritu. Mamá, miren. Este, bien. Vamos a ir con una máquina voladora por acá. Eh. Y miren estos jaclutas. Esos jaclutas en la derecha. Creo que van a hacer bastante buen daño. Si el oponente pues los descuida. También a mar. Te cayendo a pedazos. Bien. Perfecto. Muy buenos jaclutas nuevamente. Y vamos a ver que hace aquí este men. Bien. Ok. Vamos aquí. Cuidado. Aquí y aquí. Se puede complicar, gente. Se puede complicar. Vamos a meter el tilt acá. Que ayuden a los narizones, loco. Bien. Perfecto. Miren, si se dan cuenta. Esa lanzafueros ahorita la estoy ignorando. Porque por el simple hecho de que no me afecta ni me viene ni me va. Padre. Perfecto. Tira. Uy, qué buena defensa. Qué buena defensa. Me está gustando. Muy importante mantener la calma. Y ahorita simplemente vamos a atacarme. Vamos a llevarlo muy, muy, muy tranquilo. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Tampoco de hondo. Bien. Perfecto. Ok. Nos tira eso. Tengo ya las flechas listas. Ready. Más que ready. Vamos a ver. Tenemos el espíritu que es hot. Un espíritu muy bueno. No mames. Me ha... Ah, no me activé todo. No mames, men. Yo pensé que... Les juro. Dije. Me activé todo acá, cabrón. Y quedé como el puto amo. Pero yo creo que quedé a la vez. Ok. A ver. Aquí podemos ciclar un forzudo simplemente. Vamos a... Ahora sí que vamos a aguantar. No voy a tirar... Vamos a poner la máquina acá. Ojo. Las máquinas de lado son muy importantes. La verdad es que me encanta hacerlas de lado. Me encanta meterlo de ladito. Y nos viene súper bien para muchas ocasiones, ¿no? Vamos a tirar otros flutas. Yo la verdad a este punto de la partida no creo que el oponente llegue con nada. A no ser que ahorita gastemos este barackail de bárbaros. Y nos pase a culiar. Nos tiene una buena bola de fuego por aquí. Pero no hay pierde. Yo creo que con esto vamos a acabar ganando. Muy importante. Meter la máquina de lado es muy importante. Meter la máquina de lado es súper importante. Nos va a tirar un barackail. Le vamos a tirar nuestro mismo barackail. Y nos vamos a llevar la partida. ¡Ea! Así que, oigan. Bastante bien. Yo creo que me está gustando bastante cómo lo jugamos, la verdad. A pesar de que no teníamos bola de fuego. Teníamos flechas. Si se dan cuenta, dejamos que los flutas pasen a nuestro lado del campo. Y nos lo chingamos. Vámonos a la siguiente, DJ. Pómelada. Perfecto, chicos. Tenemos de aquí el siguiente mazo. Voy a procurar dejárselos por aquí abajo para que lo puedan ver. Masito de P.E.K.K.A. Bien. Sólido. Va muy bien contra T.E.K.A. Va de igual manera decentemente bien contra Morteros Bates. Contra Morteros Bates les diría que no jueguen tanto el P.E.K.A. Vamos a ver aquí una multa cajernerita. Vamos a meter un príncipe oscuro. Esto oponente trae puercos. No me equivoco. Con Reinarquera. Así que vamos a ver. Un poco de mala mano que no teníamos ahí el príncipe oscuro. Es más, la verdad, me quedé en shock, mano. Me quedé en shock cuando vi toda esa madre, ¿no? Esto está muy bien, ¿eh? No es por nada, pa. Pero esto está muy bien, ¿eh? Yo creo que esto me agenta bastante. No se los voy a negar. Activar aquí la habilidad de ese men. La activa, pero mal. La activa, pero mal. Y yo creo que, miren, de huevos. De huevos. Voy a meter un P.E.K.K.A. al puente porque no tiene Reinarquera. Como yo juego mucho este mazo contra el que estoy jugando, les puedo decir que la de las mejores cosas que puedes hacer es esto de aquí. Vamos a ver qué es aquí el oponente. Vamos a meter aquí un muy buen dashito. Eh, perfecto. Voy a meter un B.E.K.A.R. de Bárbaros acá simplemente para que retargetee al B.E.K.A.R. de Bárbaros y puede quedar un poco más vivo el mago eléctrico. Ok, perfecto. No está mal. Conseguimos un poco de daño al oponente que defendió bastante bien, la neta. Yo dije, picho, wey, no tiene manos. No tiene ni el pase, wey. No tiene ni dinero. Va a saber jugar. Pero, una vez más, Ace callando bocas. Eh, así que, bueno, se me hace que le ponga esto. Así que, bien. Vamos a meter esto por acá. Vamos a ver si aquí logra activar con uno de los puerquitos. Dímelo, 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 dímelo. Ok, no logramos activar. Con lo cual, oigan, un fail bastante grande. No mames, les venía a enseñar. Y acabaron desaprendiendo. Así que, bien, muy importante. Ahí se gasta... Ok. Bien, perfecto. Le falta una carta ya para los puerquitos. Muy importante. Le falta una sola carta para los puerquitos. Con lo cual, no vamos a jugar el T.E.K.A.R. todo hasta atrás. ¿Por qué? Porque si lo puedo estar hasta atrás, él puede atacarme con puercos. Yo tengo que contestar y el T.E.K.A.R. no les va a alcanzar a pegar. Bien, dicho esto, men. Vamos a chingarle. Vamos a chingarle, pa. Perfecto. Bien, vamos muy bien aquí. Ese rail de bárbaros que yo creo que va a ser muy clave ahorita mismo. Vamos a meter un mejor guapo. Bien, pinche, güey, guapo. Es que es blanco. Es que es blanco, gente. Ya saben que la gente blanca tiene privilegios en esta vida. Guapo, mete el pinche dash, güey. Ok. No quiero dar nada. Este hombre me está defendiendo. Me estoy quedando ya hasta las nalgas, eh. Así de simple se los estoy diciendo, men. Bien. Vamos a ir con un pecado de atrás. Vamos a ver qué hace aquí el opponent. Y bien. A ver, algo que me gustaría hacer realmente. Vamos a ir aquí. Es jalar con el pescador a la arena arquera, eh. Si él no se lo espera, los reflejos no le van a dar. Estoy muy seguro, eh. Estoy segurísimo, men. Vamos a ir acá. Vamos a ir hasta acá, de hecho. Bien. Él nos va a poner unos esqueletos. Perfecto. Unos esqueletitos. Vamos a ir acá. Perfecto. El guapo que conecta, carajo. Bien. Bien, 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 bien. Esa arena arquera que está muertísima, padre. Y el oponente sigue gastando el elixir, con lo cual vamos a ir con un peca desde atrás nuevamente. Si viene acá, eh. Perfecto. Vamos a ir al de bárbaros. Y vamos a ir a principios oscuros. Perfecto. Si me da una arena arquera adelantada, me la voy a chingar con un pescador. Vamos a ver qué haces, men. ¿Qué haces, men? Te estás cagando, ¿verdad? Te crees mejor que yo. A ver. Uh, pescador aquí es God. Pescador aquí es God. La jala. La jala. La jala justo a tiempo. Me la jala justo a tiempo. Perfecto. Bien. El pega que lo suicida. Vamos, Tilly. Vamos, Tilly. Vamos, Tilly. Y bueno, vamos a estar jugando contra Bates. Ok. Bien, voy a poner la lápida aquí. ¿Por qué? Porque voy a ignorar ese minero. Los esqueletitos le van a dar un par de golpes. Al final de cuentas, no subestiven el poder de dos Larigots. Y vamos a ir desde atrás simplemente. Creo que este hombre simplemente trae minero cohete. Podría ser. Sí, trae minero cohete con Príncipe Oscuro. Con Tesla. Con este paquete. Y... ¿Qué más? ¿Qué más trae? Pero tronco, obviamente. Probablemente tiene un tronco aquí. Yo, si fuese, tiraría un tronco aquí. Perfectísimo. Bien. Uy, no alcanzar a recolectar las almas del muerto ese. Así que, bien. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Le va a poner un paquete? Que le soy muy sincero. Le va a poner un paquete. Aquí podría sacar un muy buen cohete a todos. No le va a dar a la máquina. Con lo cual, va a tirar un paquete aquí, yo creo. Pero aún así es bastante daño. No tiene elixir. Creo que va a tirar un paquete pronto. Ahí está el paquete. Como les digo, no tenía elixir en el opponent. Bueno, vamos a terminar esta torre. La verdad, el oponente es Minero Control. Con lo cual, Minero Control no puede perder una torre antes de que empiece la partida. Con lo cual, esto es básicamente chiquis. Les pongo el final. Y vámonos. Perfecto, chicos. Ya la última partida. No, hombre. El otro güey lo mandé al invierno. Lo mandé al Camposanto. Y ahí estamos contra... No sé, esta madre es francesa. De hecho, yo tengo raíces francesas. No puedo decir la gare. Miren. Perú. Perú. Merci. Gracias. Ferrocarril. Y todas esas chingaderas, pues, no me salen. Así que, yo creo que soy francés. Realmente. Yo creo que es parte de mis ancestros. La verdad que no podamos decir la R. R. O sea, cigarro no lo puedo decir. Poco tampoco. O sea, en pocas palabras, estoy jodido. Estoy jodido, miren. A ver, bien. Vamos. A ver, vamos a empezar con esta madre. Oh, eso que sí pegaba, eh. Vamos a meter aquí simplemente esto. Y creo que le puede incomodar mucho con un minero. Con un minero le puede incomodar bastante a lo que viene haciendo a la máquina. Vamos a ir aquí simplemente. ¿Tal vez está ese minero tanqueando? No sé si quiero gastar algo realmente en lanzar rocas. Creo que hubiésemos preferido defender a este men. Creo que vamos a usar, sí, el mega. No quiero comer el daño de este men. Y simplemente con máquina podemos defender un globo. No hay leñador en ciclo, que es lo más importante. Con lo cual, bien, vamos. Todo está por acá. Perfectísimo. Bueno, el oponente que medio se excitó, creo que va a tirar un hielo. Pero aunque tengamos un hielo aquí que nos meta, la máquina defiende bastante bien. Al final de cuentas, lo único que hizo fue como que joderse el ciclo. Y ojo, este dragón creo que... Si este dragón pega, me sirve. Este dragón pega, este dragón pega. Perfecto, activamos central. Activo torre. Asumo daño y le parto su madre. Perfecto. Estoy ya encaminadísimo, bro. Le vamos a poner la polla de una vez para demostrar que tenemos sentimientos de poder. Pero desgraciado. Igual se activó torre, cabrón, con mi activación de torre. Loco. Qué loco, me. No mames. Ok, bueno, está bien. Mete su esa madre. No hay pedo. No hay pedo. Creo que voy a usar el dragón esqueleto. Ojo. Ojo, ¿dónde lo vamos a utilizar? Ok, vamos a ir con esto por aquí. Y vamos a ir con esto hasta acá. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a tener un minero con esos abuecitos de lava. ¿Por qué? Porque eso va a matar al infernal, ¿no? Que es principalmente lo que más nos puede llegar a molestar. Perfecto. Vamos por aquí. Yo quiero tirar unas flechas a esto. Porque si lo logro matar, podemos activar la habilidad. Y con esto la haríamos prácticamente todo en el lado derecho. Porque, si no me equivoco, gastó el barbaco. Con lo cual, ya me lo jodí a este puerco asqueroso. Perfecto. Pueden ver el poder de este mazo. Muy importante. El detalle del minero a los lava poops creo que fue muy importante. No solo matamos lo que viene siendo el infernal. Sino que el minero tanquea, aunque el sabueso esté muerto. Muchos dirán, pero es que te trae infernal, pinche con que desgraciado. No tanto. Porque tenemos mucho bait y él solo tiene un hielo. Tiene que jugarlo muy god. O que lo podemos ir muy mal para que nos pueda tirar choca. Y consejo. Traje mucho el ciclo de lane. Creo que es lo más importante del leñador. Y del hielo nos puede venir bastante bien. Especialmente porque si no hay leñador. Es muy probable que no haga un buen ataque de globo. ¿Vieron el globo que nos tiró ahí todo marciano en el puente? Pues no fue un buen globo. Yo gasté 7. El gastó 5. Y de ahí tuvo que estar 5 en defensa. Con lo cual gastó 10. Yo gasté 7. Me activé torres. Y ahí él se activó torres. Pero después me lo chingué. Con lo cual, más que importante. Aquí les voy a dejar con el video de hoy. Espero les haya gustado. Y nada. Si les gustó, déjenme un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Como dice Pa... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.